Qué tal amigos de Tarkicu9, qué tal otra vez en otro video de Modern Combat 5 Bueno gente, vamos a ver qué tal el juego aquí, me acabo de sacar un arma prestigio, vamos a probarlo Tanto tiempo que ya está muerto este juego y apenas sacándome la prestigio Una prestigio apenas, así que nada gente, bueno vamos a aceptar el cofrecito este A ver qué nos sacamos aquí, ya nos vamos a la partida Ok, ok, bueno ahí la llevábamos para sacar otra prestigio, ahí va, ahí va la cosa Tenemos puras nivel 7 pero prestigio no, bueno tenemos esta, esta casi la completamos pero Todo ya falta, falta muchísimo Bueno y bueno esta arma, esta escopeta, vamos a probarla, el multijugador El mataje por equipo, vamos a ver si sigue jugando gente aquí todavía porque ya desde que salió Carlos Dutti, todo el mundo puro Carlos Dutti, dejaron el Bullet Fork, dejaron el Modern Combat Todos los shooters murieron desde que salió Carlos Dutti Vamos a ver si hay gente aquí, que en teoría pues debe de haber Es una pena gente, apenas me voy consiguiendo la prestigio y pues ya nadie lo juega Bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta partida Ok, tenemos esa, creo que es nivel 7, la bazooka, no sé qué sea Esta arma, no sé qué sea A ver Oh, uy, me mataron aquí, nada más empezar Se va probando apenas chico y ya te emocionas tú Me emociona, deja probar los botones primero Bueno, vamos a darle Ok, dos disparos, tiene nada más esta arma Uy, tarda muchísimo en cargar No, 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 no Pues bueno Vamos a volver a intentar aquí Vamos A ver, a ver, aquí Ah, buena Si le damos bien, parece que sí se muere Hay que meterle bien las dos balas A ver, vamos a probar otra vez A ver, vamos aquí Ah, bien, otra vez, otro muerto A ver, aquí, vamos para acá Vamos, vamos, vamos Esto va 8-13, si hay posibilidad de ganar Por abajo, por abajo Van a matar al sol Aquí está Muere, muere, muere Bajo, baja por la explosión El otro también Y Aguas aquí, aquí, aquí En la cabeza le di uno de vida Bueno, asistencia Vamos 16-18 Gente, ahí va la cosa Granada Resistencia Por acá hay otro Arriba o por acá Ah, ese era el helicóptero Y me mató Misiles, no sirven misiles Vamos gente, vamos, vamos A ver, a probar fuerte por aquí Mataron al compañero Muerto Lo estamos esperando aquí Vamos para atrás, para atrás Cúrate, cúrate, cúrate Murió, sí Va muy lagueado, vieron Todo lo que tardó en morir Muerto QAV Ya dimos la vuelta Gente buena Empezamos flojita la partida Pero ya Nos recuperamos Todo lo que tarden Es que hubiese la torta Vieron el lag Que hay Estoy cargando unas cosas En el play Creo que está afectando Pero normalmente Ya había probado una partida Antes Antes de tener la legendaria La prestigio esta Y pues no iba tan lag Pero sí Con esta prestigio Es la primera vez que jugamos Aquí Y nos está yendo bien Aquí, aquí Muerto Vamos a ver el fondo Una granada Uy, por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Por donde Por donde No, 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 no Esa era mi escopeta anterior Con la que me mató La C-Ring La C-Ring 9 Pero bueno Aunque me saqué Esta Pues voy a estar usando Esta Aunque solo tengo Pues va la gente Hay que saber La alta ¿Qué está pasando? Despegar Ok Ahí está 37, 35 No hay que cargarla Ok Por aquí Muerto Creo que van a venir Por acá Por acá Por la basadita Muerto No No Fallé Fallé Corre 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 Cúrate Cúrate Oh No Creo que le dio Una bala Pero Tiene 92 No le hice detalle Vamos gente Vamos Cinco más Cinco más Igualmente no está tan muerto El juego Hasta acá mejor que antes Antes estaban todos Los Los que son muy viciosos Así Todos Con legendarios Prestigios Todos Y soy nivel bajito Yo apenas Hay que Acomodarnos Vamos Por aquí Ok 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 Rayos Pero bueno Ya dos bajas Una baja más Y ganamos Gente Hubieran matado más Pero Estaba con el control Este Como que va muy Lagueado el control A ver Vamos a probar Otra partida más Pero sin control A ver Vamos a jugar Sin control Vamos a ver Con el touch Ascendemos Nivel 64 Ok Ok 20 Uff Eso fue un gran premio ¿Por qué? ¿Qué dice? Primera victoria del día Por eso Ok Pues Batalla por equipo Sí Aquí No sé Donde vaya a ser Aquí No sé por qué Elegí ese mapa No me gusta Ok Bueno Jugamos otra vez En el mismo Obras de construcción Y bueno Gente Ahora sí Con la Escopeta Pero jugando Con botones Así Sin mando Es que en este juego Siempre ha ido muy lent Muy atrasado El mando A ver Vamos a probar Así Dos disparos Una oportunidad Porque ya sabemos Que si fallamos El disparo Toca recargar Y va a cargar Muy lento Ahora voy a probar Esta bazooka Ahora sí Pues dispara A una velocidad Normal Sí Creo que sí Podría cambiar de arma En caso de que me toque Recargar Usaría la bazooka Ok Aquí hay uno Creo que Muerto Primera baja Nosotros Pues para hacer Pues sí Que es buena Esta arma Lo que he visto Otra baja Bien Gente Bien Era eso Del mando Que estamos jugando Bien jodidos Ay Tengo la habilidad Esta de la vida Es verdad Para recuperarme Rápidamente Ahí va Ahí va Muerto Gente Qué seta Esta esta arma Uf Me di una No gente Ni modo A recargar Me acabé la bazooka Si cierto No he muerto todavía Salí acá Murió Sí Sí murió Sí murió Ay No Traspasó la pared ¿O qué? Bueno Me mató 9-8 Esta está más riñida Que la otra Vamos gente Vamos A ver A ver La bazooka La bazooka No Por donde A por un lado Pero si estamos mejor En esta partida Jugando A nosotros A nivel Individual A ver Quiero ver Qué tan lejos Llega el arma Que no lo ven En este Cancillo O qué Está Está en contra O sea Nuestra amiga Está mía Ah Cuchillo Bien Con control No puedo usar Cuchillo No sé Cómo Es mi perrito Nada más Tengo el perrito Del Micra Mi mascota Pero aquí No tengo perrito Era de otro Bueno Aquí sale Aquí sale Por atrás Lo espalde aquí Bien Torreta Oh Torreta va a hacer Resubida 28-18 Gente Bueno gente Están buenas las partidas No hay tanto Pay to win Parece En esta En estas partidas Ya los ricos Se fueron A invertir Dinero Ahora A Kalosuti No tardarán En dejar Kalosuti Esos Que vienen De muerte No Porque Ahí Mucho Es normal No es tanto Pay to win No es nada Pay to win En Kalosuti Son puras Skins Las que compras Con dinero real Algo así Pero no compras Armas Así Ah no Lo recargué Hubiera Cambiado la bazooka Que creo que Conviene más El lanzagranada Gente En esta En arma secundaria Con esta clase Bueno 42 24 Pues Impresiones Sobre esta arma Me ha encantado Vean gente Que vean Así es fácil Mueren Pero si gente No me gusta Esto del Del murder combat Que es mucho Pay to win Aquí Antes de conseguir Esta arma Me mataban Mucho Gente No era muy malo Pero no coste armarlo Sino por el dinero Que no le metía dinero Y pues Tenía armas muy chafas Pero bueno Primera prestigio Y dominamos Gente Aquí En damas partidas Jugamos muy bien Y eso Que en la otra Jue con mando Así que nada Gente Eso sería todo Buenas impresiones El juego sigue vivo Así que nada 17 5 Matamos Así que nada Gente Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado Todo el video Hasta luego